Hablemos del tema de moda, Jesús. Hablemos del tema Annette Kuburu-Andrea Legarreta. Esto pica y se extiende. Estamos de acuerdo. Va. A ver, pues resulta que Marifera Centeno, que se ha dedicado a analizar este caso, y que ya lo comentábamos ayer, le llovió y le dijeron cosas espantosas y ¡ay, sí! Y no sé qué, qué bárbara vendida porque vas a hoy. Pues también entre las cosas que ha dicho de cómo puede describir el momento por el que pasa Annette Kuburu, pues es un momento de rabia, es un momento de tristeza. Aunque en la entrevista Annette reitera que realmente esto ya lo dejó pasar hace muchos años, pues según su expresión no verbal, hay tristeza y hay una gran rabia de por medio. Ella le tiene mucho coraje a lo que sucedió en su momento con Andrea Legarreta y a este pleito que parece que no tiene fin. No tiene fin porque ella vuelve a revivir el tema. Andrea Legarreta, hasta este momento que estamos a las dos de la tarde con cuatro minutos, Andrea Legarreta no ha hablado de este tema porque está de vacaciones, ¿no? Porque además es un tema repetitivo, no es un tema nuevo, no es que por primera vez Andrea Legarreta va a tocar el tema. No, Andrea Legarreta ya tocó este tema en otras ocasiones y lo único que sucede es que se ha revivido la nota por parte de Annette Kuburu. Creo que Alfredo Adame en la mañana volvió a dar declaraciones muy desafortunadas en contra de Andrea en el programa de Michelle Rubalcaba y vuelve al ataque, pero pero yo también creo que pasa el tiempo y aquí hay una cosa a favor de Andrea que ha pasado el tiempo y Adame sigue perdiendo credibilidad. A lo mejor al principio creíamos que lo que decía había una gran parte de verdad, pero pasa el tiempo y te das cuenta que la historia que cuenta Adame es una historia que cuenta de otros personajes. Siempre dice que todos son de lo peor, que son unos viciosos, que son unos rateros, entonces lo que dice Alfredo Adame lo ha dicho de ella, lo ha dicho de mil personas incluyendo a su propia familia, a su propia exesposa, a sus hijos. A mí no me sorprende, vaya, no me parece que hoy por hoy el testimonio de Adame tenga credibilidad, no sé a ti que te parezca. Pues no, no ha tenido, no ha tenido tanta, la ha ido perdiendo con el tiempo, entonces pues lo que diga sí está bastante cuestionable, en este caso como ya es que siempre ataca a las mujeres, pues a Annette Kuburu la pone como una mujer de luz, una mujer con valores, principios, escrupulos, bla, 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 claro, pues está atacando a Andrea Legarreta, es todo lo contrario, según Alfredo. Adame dice con los ojos vendados y metiendo las manos al fuego por Annette Kuburu, te confirmo, te reafirmo, todo lo que sea avalar lo que le dijo, es cierto, y ya hasta dice que le faltó, vámonos. Ok, habla también Marifer Centeno de que al momento de que está hablando Annette Kuburu, Annette Kuburu es muy violenta, porque usa muchos calificativos, porque dice cosas muy fuertes de Andrea, también por supuesto esto ha provocado memes, hay muchos memes del tema, la gente se ha ido a revivir videos, revivieron un video donde está Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Paul Stanley están sentados en las, en la cocina de, de hoy, y en eso llegan dos ejecutivos de Televisa a hacer un anuncio, y uno de los ejecutivos es Bernardo Gómez, el que tanto mencionó Lupita Martínez en su programa, diciendo que es la persona que se dice que tiene una relación con Andrea, ¿no? Esto, la única persona que lo ha dicho se llama Lupita Martínez, y entonces ahí, este, Andrea y los demás se ven nerviosos, se ven que se sorprenden, porque no esperaban que los dos jefes estuvieran con ellos ahí, y, y pues es normal, cuando tus jefes no te avisan que van a aparecer, y aparecen frente a millones de personas a tu lado, pues ellos se quedaron así de, ¿qué hacemos? Nos paramos, les damos el asiento, ¿qué hacemos, no? Y entonces la gente lo ha empezado a interpretar a su manera, y entonces han interpretado esto como una, como, como una señal de que su nerviosismo se debe a que esconde algo, pero a mí no me parece, a mí un día, hace muchos años, cuando tenía un jefe, me llegó de repente mi jefe interrumpiéndome mi programa para que entrevistara, o a políticos, o a deportistas, y claro que te pones nervioso, y claro que no sabes qué hacer, porque eso no estaba en el guión, y no estaba en el plan. Estás acostumbrado a trabajar con un guión, te lo cambian al aire, pues está, hay que ser muy buen improvisador. Sí, 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 entonces por eso es que se nota este nerviosismo por parte de Andrea, yo no creo que sea por otro tema, este, no tampoco, porque luego en el grupo de, de, de Facebook que tenemos, que pueden mandarnos solicitud, se llama Lexito Zúñiga y sus faranduleros, pues muchos llegaron y suponen cosas, y no me extraña que supongan cosas sobre nuestras opiniones, Jesús, porque están suponiendo cosas de Andrea, y también suponen cosas de nosotros, que sí, que sí, porque los defendemos, pero ¿en qué momento? O sea, no hay un momento en el que nosotros hayamos dicho, Andrea Legarreta es inocente, es no, 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 es virginal, nunca ha salido con nadie, no es cierto. ¿Cuándo lo dijimos? Nunca. Lo que decimos es que la que tiene que mostrar las pruebas es a Ned Kuburu, y el ejemplo es muy claro, Jesús, mira, si yo hoy te digo a ti, hoy digo a, aquí entre los faranduleros, el producer me robó unos pingüinos, ¿no? Sí. Y entonces tú dices, no, 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 no. Muestra las pruebas, ¿dónde está el paquetito? ¿Dónde está el paquetito, o la cámara de seguridad, donde yo me estoy comiendo tus pingüinos, o cuál es tu, cuál es tu prueba? Y entonces yo te contesto, ah, no, tú pruébame que no te comiste los pingüinos, ¿cómo me vas a probar que no te comiste los pingüinos? Dime, ¿cómo? Es la misma. En este caso, tú serías Andrea Legarreta y yo sería Ned Kuburu. Es así, es simple. Es muy, es un ejemplo burdo, coloquial, fácil de entender. Entonces, mientras no haya estas pruebas, no vamos a poder dar validez, al menos nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque tenemos micrófono, y entonces no le vamos a poder dar una validez a un testimonio, nada más porque lo dice. ¿Perdón? No. Nunca nos hemos manejado así, y no lo vamos a venir haciendo en este momento. Ni le tenemos envidia a Andrea Legarreta, al contrario, nos parece que su trabajo, pues, es así una mujer un chambeadora, tampoco la conocemos. Yo he hablado con ella dos veces en mi vida, hace 15 años. Es decir, no hay una amistad, no tenemos por qué barbearla, ni arrastrarnos, ni nada por el estilo. Es solo que no hay pruebas. Y si no hay pruebas, pues no hay validez. ¿Crees que Ned Kuburu nunca más entrará a Televisa? Obvio, nadie la quiere ahí. Dice el 72 por ciento, más de 2.200 votos y 28 por ciento asegura que podría volver. ¡Ups! ¡Ups! ¿Tú qué crees? ¿Que vuelva o no? Pues mira, pues, si es cierto lo de Sergio Andrade y TV Azteca, todo puede pasar. Pero mientras esté el pelón, el pelón Benítez, ¿no? Mientras esté su exmarido, no creo. Pero mira, pues, qué fuerte, porque, pues, aparte es la madre de sus hijos y los mantiene.